Hola, soy Alberto Ballestin, seguimos en Nueva Delhi, ahora con Saulo Pasos, responsable de comunicación de la gama Asha de Nokia, para echar un vistazo al nuevo 501. Este teléfono, con pantalla de 3 pulgadas y resolución 320x240, llega para convertirse en la referencia de Nokia en lo que sería la gama económica, allí donde compite con los teléfonos Android de entre 100 y 150 dólares euros. Para ello, hace uso de un procesador a 1 giga y solo 32 megas de RAM. La memoria es ampliable, bueno, ampliable, de hecho, la única memoria que acepta de uso para el usuario es con tarjetas microSD. Viene una de 4 gigas, pero soporta hasta 32. Saulo, ¿qué te parece si nos enseñas el sistema de carcasas intercambiable? Sí, pues mucho gusto, ahí vamos a hacerlo. Entonces aquí, como pueden ver, el diseño es un diseño monobloque, en el sentido de que puedes sacar por esa carcasa, básicamente lo aprietas el botón y lo puedes sacar completamente. Acá tienes básicamente el cuerpo del teléfono con la batería, por acá tiene las tarjetas, o sea, puedes tener tu tarjeta, como es un teléfono Dual SIM, por ejemplo, puedes tener la tarjeta Dual SIM, tienes la memoria, y la tarjeta principal se queda aquí por debajo de la batería, en este caso. Entonces, lo que es interesante es que este teléfono ya viene con las carcasas intercambiables, entonces, por ejemplo, acá tengo dos teléfonos, tengo el teléfono en color amarillo, tengo el teléfono en color rojo, y hago el mismo proceso, o sea, básicamente apretar el botón, lo saco a la carcasa, aquí tengo las dos opciones, y ahí tú puedes empezar a jugar con lo que es el diseño, porque puedes poner esa carcasa, por ejemplo, en el amarillo, y esa carcasa amarilla en el rojo, y por ahí cambias totalmente tu teléfono como tal. Podemos echar ahora un vistazo al nuevo centro de notificaciones de ASA Platform. ASA Platform cuenta con una nueva pantalla de bloqueo, que en modo de bajo consumo muestra el reloj, como podíamos ver. Y que también ofrece, pues, notificaciones en la propia pantalla principal, por ejemplo, el número de mensajes de correo electrónico que hemos recibido, o de las apps que permitan este tipo de avisos. ¿Podemos verlo, por favor? Sí. Aquí lo voy a encender, por ejemplo. Mientras arranca, podemos comentar que esta es una función que se incluye en el SDK, pero que no todas las aplicaciones tienen por qué soportar las notificaciones en el centro común. Depende del desarrollador si lo quiere incluir. Por ejemplo, ahí las tenemos. Exacto. Aquí tenemos la señal que hay notificaciones para mí. Entonces, en este caso yo tengo dos opciones. O puedo hacer el toque, lo puedo tocar dos veces, o lo puedo hacer prendiendo por el botón por acá. Entonces, por ejemplo, en este caso lo voy a usar poniendo por el botón lateral. Y aquí tengo, por ejemplo, en este caso tres notificaciones. Lo que puedo hacer es entrar directamente en cada una de ellas, haciendo básicamente el movimiento del swipe. Y eso me lleva, por ejemplo, aquí me están diciendo que tengo mi roaming llegando aquí a India. Como también cada vez que tengo el movimiento del swipe, lo puedo llevar a la pantalla que es lo que llamamos el fast lane. Entonces, aquí tengo, siempre voy a tener dos pantallas. Lo que es la pantalla principal y lo que es el fast lane. Entonces, en este caso es la pantalla principal y aquí tengo el fast lane. Entonces, en el fast lane básicamente lo que hace es congregar todas las, hasta las 50 últimas aplicaciones que has hecho dentro del teléfono. Entonces, por ejemplo, en este caso tuve mi correo, tuve las notificaciones, lo que hice el domingo, la galería de fotos, los videos, lo que hice el viernes, etc. Y también tengo la opción de mirar lo que va a venir en el futuro. Entonces, en este caso está sincronizado con el calendario. En mi caso yo no tengo ningún compromiso acá firmado, pero si tuviera algo en mi calendario, obviamente lo aparecería directamente por acá. ¿Podemos ver el uso del reproductor multimedia en fast lane? Sí, seguramente. Entonces, por ejemplo, acá en este caso yo había mirado a un video. Entonces, tengo dos opciones. O puedo ir a la galería principal, la pantalla principal y entrar en el modelo más convencional para llegar hasta el video. O puedo, en el caso del fast lane, básicamente, por ejemplo, aquí tengo el video. Con un clic solamente me lleva directamente al video y acá lo tengo. ¿Y podemos ver la barra superior de notificaciones y de configuración? Sí, seguramente. Entonces, tengo esa opción. Si estoy en el video, aquí puedo tener acceso directo a la barra superior que me trae básicamente todas las principales opciones en términos de conectividad. Entonces, acá, por ejemplo, estamos conectados en Wi-Fi. Aquí, si quisiera, puedo poner el Bluetooth automático también. Aquí puedo sincronizar. Y aquí, por ejemplo, poner el modo silencioso en este caso. Entonces, muy conveniente, muy práctico, muy directo en este punto. Todo esto, además, ha salido prácticamente silencia de Mico, pero introducido en S40. La verdad es que el funcionamiento en sí mismo, lo que hemos podido probar, es bastante rápido, bastante sencillo. Funciona de forma muy fluida. Si nos vamos al menú principal, pues bueno, vemos que va bastante bien. La transición, por ejemplo, es muy dinámica. El teléfono responde muy bien a los comandos en este punto. Aquí, digamos, es una pantalla que es la pantalla más convencional con la cual estamos acostumbrados, con los íconos de la manera tradicional. Y acá, siempre teniendo el acceso al Fastlane. En todas las aplicaciones tradicionales, yo exactamente uso el mismo modelo del swipe, o sea, ese movimiento lateral, para poder cerrarlas igualmente. Entonces, si en este caso, por ejemplo, estoy en la aplicación, quiere entrar, no sé, en el tema del video nuevamente, el video está acá. Con el swipe, aquí en este caso, tengo lo que es la barra de notificaciones. Y con este swipe, la cierro básicamente y vuelvo a la pantalla principal. Pues bueno, este ha sido un vistazo al nuevo ASA 501 basado en ASA Platform, que saldrá a la venta en este mes de junio por aproximadamente 99 dólares.